Con su permiso, Presidenta. Transcurridos casi doce años de una campaña electoral ininterrumpida, Andrés Manuel López Obrador ha dejado una estela de corruptelas a lo largo de su trayectoria y de su ávida ambición de poder. Desde 2004, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se dio a conocer la red de manejos turbios. Compañeras y compañeros, por favor, permítame, diputado, por favor, seamos respetuosos del orador en tribuna. Me encanta la verdad y los felicito por el cambio de careta tan rápido. Son los tolerantes y los demócratas y hoy no aguanta nada. ¿Cuántas Ebas Cárdenas más hay en todo el país? Les pregunto. Hoy piden investigación porque se les cayó la careta. Los paladines de la honestidad, los paladines de la transparencia, hoy son otra cosa y están tan claras las cosas que con todo respeto, aún con una investigación y aún expulsando a su compañera, pues no se van a quitar la carga que hoy el pueblo de México los ha visto a todos ustedes. La estela de corruptelas, Gustavo Ponce, ya se comentó aquí, derrochando en Las Vegas el dinero de los capitalinos. René Bejarano, entonces coordinador del PRD, y quien hubiera sido secretario particular del actual líder de Morena, pasó ocho meses en prisión por el delito de lavado de dinero. Después de que fuera publicado un video en el cual acepta un soborno millonario. Carlos Imás, quien fue jefe delegacional en Tlalpan, fue grabado recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada. Durante la campaña del 2012, su colaborador, Luis Costa Bonino, solicitó a diversos empresarios seis millones de dólares para intentar asegurar el triunfo del tabasqueño. Y ahora, recientemente, se han presentado audios que vinculan a Javier Duarte como benefactor del mismo partido de Morena. Compañeros diputados, siendo muchos los sobornos, los paquetes con dinero, y todavía más los actores involucrados. Permítame, diputado, por favor. Todos tienen a la misma persona. Todos tienen al mismo fin. Diputado Melgen. Andrés Manuel López Obrador. Diputado Melgen, permítame, por favor. No acepto preguntas hasta terminar. No es para hacer una pregunta, no es para ningún cuestionamiento. Se suplica a las y los diputados que están desde la parte baja haciéndole cuestionamientos al diputado que si desean hacerlo, lo hagan desde su curul y preguntaremos al orador si la acepta o no la acepta. Ahí déjenlos, presidenta. Nosotros somos tolerantes y aguantamos. Ahí están. Adelante, diputado Melgen Salinas. Apenas ayer fue publicado en distintos medios de comunicación y difundidos en redes sociales un video que vincula a Eva Cadena, quien fuera hasta el momento candidata de Morena a una presidencia municipal en Veracruz y sobre todo Andrés Manuel López Obrador con un nuevo acto de corrupción. No es suficiente que la candidata y potencial operadora de Morena debita sus pretensiones políticas. Es necesario que se investigue a profundidad el escándalo que sacó a la luz el video y vuelvo a decir cuántas evas más hay en el país, cuántas más hay en Veracruz que reciben sobornos. Por eso no tienen tarjetas de crédito ustedes. Exigimos a las autoridades realice una profunda investigación de la posible red de corrupción que remita al presidente de Morena y le exigimos a este último renunciar a su cargo por congruencia con los mexicanos porque prometió que si se comprobaba que recibía dinero ilícito en Veracruz renunciaría a la política y lógicamente, ¿qué esperábamos? Que Eva Cadena viniera a decir si me mandó López Obrador. Pues no, compañero, no seamos inocentes. Va a negar toda vinculación. Va a decir que fue por su propio pie, pero es muy obvio el modus operandi que están utilizando sus candidatos en diferentes estados de la República. Los mexicanos no estamos dispuestos a tolerar más actos de corrupción, mucho menos de impunidad. Ni los de un caudillo que se da baños de pureza mientras sus allegados son acusados, detenidos y procesados. Ni los de un partido que se ha convertido en la expresión paradigmática de la doble moral, pues condena la corrupción y la impunidad por un lado y por el otro dan albergue a personas que solo buscan enriquecerse a toda costa. Hoy podemos afirmar que efectivamente la mafia del poder sí existe y tiene nombre y apellido se llama Morena y se apellida López Obrador.